Me trapean la sonda, me acaban de trapear a la sonda, se la atraparon gente No, no Thor, no, no, y encima le roban los dos vespenos a Thor, oh no, que mal, y encima le bloquean la expansión a Thor Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteeo en el próximo episodio de Castezón Unidad Y muy bien damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños En esta ocasión les traigo otro protos contra protos, que no, no puede ser gente, ahora voy a odiar a los protos No, que está pasando, otro protos contra protos damas y caballeros, esta vez de nivel plata oro Así que vamos a presentar a nuestros jugadores porque por acá tenemos nada más y nada menos que a Thor jugando con el protos de color rojo Por acá tenemos nada más y nada menos que a el mismísimo jugando con el protos de color azul Recuerden darle like a este video a damas y caballeros, recuerden que si ustedes quieren salir en Casteando a la Comunidad Solamente tienen que mandarme su replay por correo electrónico que va a estar en la descripción Pónganle la duración, sí, ponganle la duración gente en lo que es el asunto de la replay Y ya, y con eso van a poder ser seleccionados para poder salir en Casteando a la Comunidad También conocida como, ustedes saben gente, la sección favorita de los children Así que vamos a ver qué pasa gente, vamos a ver qué pasa a continuación Porque todo parece indicar que se viene Ganon Rouge por parte del jugador Thorn Ganon Rouge por parte de Thorn, damas y caballeros Y mientras tanto el mismísimo le está persiguiendo la sonda del Ganon Rouge Lo cual no la van a dejar tranquila gente Ahí van a saber exactamente el momento en que va a colocar el Ganon Rouge Lo cual no está nada mal, pero tiene algo por acá gente ¡Tiene otra sonda! ¡Tiene la sonda de repuesto gente! Esta es la segunda sonda de damas y caballeros, esta es la main sonda gente La otra es la sonda secundaria La sonda secundaria es la que está encargada de relevar a esta sonda cuando inevitablemente muera Y no pueda colocar el Ganon Rouge Que es exactamente lo que acaba de ocurrir gente Si quieren las sondas de parte del mismísimo están intentando eliminar el pilón Y ahora es cuando la sonda secundaria tiene que entrar damas y caballeros en acción A mantener la mentira con vida, damas y caballeros A mantener damas y caballeros esta partida a flote para Thorn Damas y caballeros el cual tiene que continuar con este Ganon Rouge El cual le acaba de salir increíblemente mal El cual no tengo la idea de cómo rayos lo va a hacer para poder seguir con vida gente Esto tiene mala pinta gente, esto tiene muy 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 mala pinta gente Y veamos qué tal gente lo que viene con... ¡Uf! 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 ¡No! Lo interrumpen el pilón Este no se lo van a interrumpir gente, no creo Listo, lo interrumpen el pilón ¡Pero le trapean la sonda! ¡Le acaban de trapear a la sonda! ¡Se la atraparon gente! ¡No! ¡No Thor! ¡No! ¡No! Y encima le roban los dos despenos a Thor ¡Oh no! ¡Qué mal! Y encima le bloquean la expansión a Thor ¡Oh! ¡Qué mal Thor! ¡Oh! ¡Eso salió súper mal! ¡Oh! ¡Pero qué vergüenza siento en estos momentos! Gente, siento una vergüenza pero... ¡Tremenda! ¡Loco! Yo no conozco a esta gente Yo no conozco a esta gente Yo juego... Gente, yo juego LOL Yo no juego... Yo no juego a esta cosa gente ¡No! 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 ¡Te amo a volar la raza! ¡No! ¡Estamos acá! ¡Qué vergüenza más grande! ¡Y me voy al Free Fire! ¡Loco! ¡Me voy al Free Fire! ¿Qué es esto? Gente, yo me voy al Free Fire Yo veo... Yo veo esto Y me voy al Free Fire Gente, es que yo me voy al Free Fire Yo no los culpo gente Yo no los culpo Si ustedes juegan Free Fire Yo no los culpo gente Yo no los culpo gente Vean esto Vean esto gente Y bien Realmente Starcraft es superior al Free Fire Gente Realmente Starcraft es superior al Free Fire Really gente Realmente Es lo que pasa gente Minuto 2.53 Estamos colocando recién la primera gate de la partida Realmente Realmente el humano evoluciona Realmente Vamos así caballeros Somos mejor que un mono No sé Algo a mí me dice que no Algo a mí me dice que no Creo que no Creo que no Todavía ni siquiera mando una sonda a atacar los asimiladores Nada loco Me pregunto cuánto rato van a estar ahí esos asimiladores gente De hecho no quiero ni preguntármelo gente Yo sé que la respuesta Oh yo sé que la respuesta no va a ser muy agradable gente No ¿Por qué gente? ¿Por qué va a ser todo bien gente? Es que yo me voy al Free Fire Es que yo me voy al Free Fire Gente Casteando a la comunidad en Free Fire Eso es lo que voy a decir Me voy a dedicar a gastar partidas de Free Fire Gente Eso Voy a dedicarme a gastar partidas de Free Fire Y encima le pillan a esto ¿Qué es esto? ¿Por qué gastamos 100 de minerales en esto? ¿Por qué mandamos otra sonda para acá? Si ya murió el Kanoruch gente Ya murió Si no les sale El Kanoruch solamente funciona cuando pillan al enemigo por sorpresa Y si ya no le pillaron por sorpresa Y le lograron destruir el Kanoruch inicial Ya no les va a salir más gente Ya transicionen a otra cosa lo más rápido posible Eso es lo que tienen que hacer Esa es la respuesta correcta Eso es lo que no está haciendo Thorn El cual sigue aferrándose a un Kanoruch Que no le va a funcionar gente Ni por si acaso sigue matando otra sonda más Es que no te lo puedo creer Thorn Thorn Oh no Me voy al Free Fire gente No ya Me siento salir La cola de ratón gente No Siento salir mis orejas de ratón Me estoy convirtiendo en una rata gente No Es que me voy al Free Fire Es que me voy al Free Fire gente Y es culpa de ustedes Es todo culpa de ustedes gente Estas partidas que me mandan Cada partida así que me manden gente Es un paso más cerca del Free Fire gente Literal Es un paso más cerca del Free Fire No me lo puedo creer gente Es que me voy a terminar yendo al Free Fire ¿Qué es esto? Se vienen por acá tres Persecutores por parte del mismísimo Por favor dime que van a ganar esto gente Dime que el mismísimo gana esto Porque si no gana esto gente Y si se la... No, no Es que continúa gente Y es que no acepta su pinche realidad Y es que Zon se expandió y todo Pero él no acepta la pinche realidad gente No la acepta Se rehúsa a aceptar su pinche realidad Si pierde un persecutor es que me... Bueno casi gente No estuvo tan mal No estuvo tan mal No estuvo tan mal ¿Podría darle a mi criada hacia atrás? Claro que sí Pero por lo menos lo suficientemente inteligente Para no arriesgar sus tropas Y simplemente matar el pilón Algo es algo gente Con eso me conformo Con eso me conformo Ahora Tiene seleccionada esta sonda el jugador Thorn ¿Qué va a hacer al respecto gente? Ah no Ah no Ah no Ah no Ah no 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 ¿Por qué Thorn? No Que continúa con lo mismo Loco Continúa haciendo lo mismo Esperando que le dé resultados distintos ¿Cómo? ¿Cómo? Pero es que ¿Cómo? Que alguien me explique por qué Es que este men ya está muerto Loco Ya la partida se acaba de terminar gente Se acaba de terminar Le pillaron a este canon rush Todo hediondo gente En la parte de acá Le van a matar a este pilón A lo mejor este cañón Alcanza a defender Probablemente sí gente Que mal Que mal Y eso es por no prestar atención Y ahora se le vienen para acá Nada más a ver las fuerzas del mismísimo Vamos a ver qué tal defiende Porque no veo cómo podría defender esto Gente realmente está difícil la cosa Está potente el coágulo ahora mismo Gente está pero potente Y llegan otros dos persecutores más ¿Qué quieren que les cuente gente? Está difícil esto gente Está muy muy difícil A menos que mande toda la sonda gente A defender Está difícil Y encima le van a matar la forja O sea ¿Qué peor? Creo que era justo Lo que no quería perder la forja No va a perder la forja igual gente No, no va a perder la forja No va a perder la forja Porque el mismísimo Debería cambiarse el nombre Al malísimo Loco La forja Prioritario Loco La forja No Y se vienen más cañones de fotones Este cero ¿Cuántas sondas va a matar? Ya 11 kills 12 sondas Loco ¿Qué está pasando acá? ¿Qué clase de partida es esta? Es que me voy al free fire Es que me voy al free fire Loco Le juro que me voy al free fire ¿Qué hace? Ah se tiene que Se va a venir por atrás A matar Ya por lo menos Cañón Ok El pilón tiene menos vida Que los dos cañones de fotones Así que algo salgo Bien Sale del rango y todo Bien 200 de IQ Ahí mismísimo gente Y ahora recién Al minuto 7 El jugador Thorne A punta de cañones de fotones Y tiene que hacerse un auto Cannon Rush En su propia base Para poder eliminar los asimiladores Porque no ha minado Nada De despeno Ni un milímetro cúbico De despeno gente En toda la partida Thorne Y todavía no muere la forja Y todavía no va a morir la forja Porque va a matar primero la gate Y después va a matar la forja Que me voy al free fire gente Que me voy al free fire gente Que no me lo puedo creer Pum Se muere la forja Ok Muerta la forja Y ahora qué Muerta la forja Y ahora qué Ahora qué ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el curso de acción En esta partida? Porque la verdad Es que más futuro No le veo Les juro que no le veo más futuro A esto gente De verdad que no le veo más futuro ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Se quedan ahí? ¿Pará? ¿Y qué? ¿Cuál es el plan? Que se viene ¡Otra forja más! En vez de sacar una gate Una otra forja más No Es que no aprende Loco No aprende su lección Torn Es que no aprende No entiendo No aprende Tendrá déficit atencional O algo por el estilo Gente estamos en el minuto 8 Ha intentado durante 8 minutos Hacer funcionar el cannon rush Y claramente no funciona Claramente no funciona Ahora viene y coloca una forja Para continuar Haciendo lo que claramente No funciona ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué no aprende? Loco Es tan obvio Es que es tan obvio Gente Es que no hay que ser un genio No hay que ser gran máster Para darse cuenta De que no está funcionando Loco De que Amigo Date cuenta Torn Quierete un poquito Loco Quierete un poquito Torn Creo que esto ya se acabó ¿No? Y se va de la partida Damacy Cayer of Thorn Después de pensarlo bien Después de darle Mucha meditación Al asunto Creo que se da cuenta Que no le funcionó La del cannon rush Y se va Y muy bien Eso ha sido todo por este video No tengo la menor idea Que rayos fue esto Pero muchas gracias por ver Y nos veremos gente Hasta la próxima Adiós